¡Buenos días, cuchupletillos! Hoy Mía os ha dado los buenos días Bueno, Mía es mi triponcilla Y ayer me quedé súper tarde editando Como a las 4 de la mañana me acosté Aparte de que Jonathan la lió muchísimo Porque hizo mi verón por la noche a Martina Y se dejó la botella de la leche abierta Y cuando fui a la cocina vi un chantazón ¿Cómo que no? ¿Dices que no? No, abrirías tú la botella ¿La abriste tú? En la nevera Que la cerraste tú en la nevera y estaba boteando A ver, estaba despierto así que no pongas excusas No, no estaba cierto ¿Cuándo hiciste servir a una Martina? Sí, pero digo cuando me hablas por la noche ¿Qué haces tú? Te has quedado Y como veis, no sé si me lo notaréis en la voz Tengo un trancazo Y todo esto congestionado Me cuesta respirar No puedo comer porque me cuesta respirar y comer a la vez Horrible Y aquí están estos dos A ver, mira, enséñaselo tú Bueno, chicos, enseñad lo que estáis haciendo Estamos viendo cómo ponemos esto ¿Qué es eso? ¿Tan chulo? A ver Dale un like, toma ¿Han dado una piruleta? Sí ¿Sí? Sí ¿Quién te la ha dado? A mí, no, por papaya Papá Las personas que hacen las puertas de los ratoncitos Pérez, ¿verdad? Pues esto es lo que nos han traído Que es muy bonito Es súper chulo Y estoy pensando cómo lo pongo Son unos chicos Bueno, nos han enviado este Mirad qué bonita la caja, el packaging Con el nombre de Martina Es súper bonito De ratoncito Pérez De Beautiful Colors Os pondré de todas maneras el link en la cajita de información Para que os interesa Ahora que vienen las navidades Sería un regalo muy chulo, ¿verdad? Muy original Aparte de que lo hacen ellos, lo pintan ellos Sí Y mirad qué detalle tienen Eliges los colores O sea, eliges el número de la puerta En este otro 18 Porque Martina nace el 18 Sí Y el color azul para que destacase sobre la madera Porque, claro A mí no queríamos otro rosa Que si no, no iba a llamar tanto la atención Lo que no sé A ver, esto lo pegaré Lo abres y Y viene un este que pone Bienvenido a ratoncito Pérez y tal, ¿sabes? Sí, es que está súper chulo Está muy logrado Pero esto lo pego aquí No, eso va en el suelo, ¿no? Lo dejo en el suelo Yo creo que eso va en el suelo Pero suelto Y aquí nos da un queso también Sí, un queso Y esto Bueno, esperadme Que os lo voy a enseñar Esto Esto es para que Martina Deje su diente Por la noche Y venga el ratoncito Pérez Por la puerta Y se lo lleve Y le deje pues aquí Pues un eurito O lo que sea Nos ha También enviado este quesito Que se nota que está todo Espera, Martina Espera, Martina Que está hecho a mano Porque se nota que todo es como madera Y también está súper logrado Luego La escalera Que ya la ha colocado yo Ni no la había de hacer La descoloqué No, da igual Que también Súper chulo La alfombrilla El cerpudo El cerpudo Bueno, la alfombrilla El cerpudo Y el nombre de Martina Un cartellito ¿Se nos ha enviado? Mira, mételo ahí Me diréis que no es chulo Y que queda súper bien En la habitación Me parece Que queda muy guay Siempre hemos visto puertas De estas antes, ¿verdad? Antes la veíamos En una tienda Que hay en Madrid Que te dije una vez ¡Guau! Mira, qué chulo En la tienda de Madrid Siempre queríamos una Y ahora que, joder Que tiene Martina su habitación Y en la feria media bala Estaba bien Había una chica Que se dedicaba a hacerlo Me parece Que lo vimos Lo que pasa Es que las puertas Eran diferentes Eran como redonditas En vez de Como si fuesen De estilo inglés Que esta es más así De estilo inglés Me parece muy chula Me parece súper bonita Y Martina perderá El cerpudo Perderá la escalera Perderá el queso Sí Menos la puerta Que se pegará Hay que pegarlo O nos podemos olvidar Que sí, Chochi No te preocupes Déjalo aquí No pasa nada Venga A lo mejor Así que nada Pues ya sabéis Si os gusta Compráselas a estos chicos Que están muy bonitas Son súper bonitas Un poquillo Pero porque las hace a mano Sí Las pinta Es que van súper logradas A mí me parece genial Porque las hace a mano Pero el resultado es genial Sí, merece la pena esperar Y aparte de que Jope Ahora para las navidades A mí me parece algo Muy muy chulo Mira, no venirme de maquilla noche Soy un desastre Me voy a desmaquillar ahora mismo Ahora mismo, ahora mismo Me acosté súper tarde Hacía muchísimo tiempo Que no me quedaba tan tarde A editar Estaba editando el vídeo De las cositas de mía Y no veáis No veáis Qué trabajazo Me dio el editar ese vídeo O sea Aparte De que al principio El editor se puso en mi contra No me quería exportar los vídeos Un rollo Al final Entre eso y lo de la leche De que os he contado De Johnny Me acosté a las 4 y poco de la mañana Y estoy reventaica Y me voy a ir ahora A hacer el desayuno Que tengo un montonazo de hambre Esperemos que ahora Cuando vaya a la Cuando vaya a la cocina No me encuentre La botella abierta Lo más gracioso Es que aquí el señorito Me dice A las 4 de la mañana Sí, sí Ahora voy A recogerlo Es que yo te lo digo Pero si yo no me entero Coge Se da la vuelta en la cama Y se pone a dormir Gracias a calmo En vez de decir No espera Tamara Que te ayuda a recogerla A esas horas yo he estado dormido Déselo tú Marti Bueno Y luego me dice Haberlo dejado ahí Haberlo dejado ahí Pero ahí estoy indignado Haberlo dejado ahí Y al día siguiente Lo recojo A lo mejor al echarle el biberón Se habían caído dos gotitas Que no Que ya sé que no Pero yo pensaba eso Y digo Pues deja el me voy a recoger Se había caído Y se había metido encima Dentro de la cesta Donde va la fruta Y todo vamos Y el suelo también Con la fruta Digo vaya tela ¿Verdad hija? Y encima se da la vuelta El tío y se duerme Estábamos con nuestras cosas Tú y Martín ¿Verdad? Cántales, cántales Mira Este es un micrófono Na 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 El día que aprendas a abrirla Vas a flipar Pues estás chupando plástico Mirad Cuchofletillas Mi tripota De casi 37 semanas Que hago mañana Ya la recta final Prácticamente 37 semanas Para mí Es todo un logro Llegar a las 37 semanas Después del embarazo Que he tenido Con contracciones Con el Giste en el ovario Y todo O sea Me parece increíble Aún así Espero que Mía Se aguante Hasta la 38 39 Más que nada Para que coja bien De peso Y Y claro Ahí Como dentro No va a estar Mejor en ningún sitio Así que Que se espere solamente Un poquitito más Que ya dentro de nada La vemos La chuchamos Nos la comemos A besos Y no queda nada No queda nada Es que tripota Un beso Un beso Un beso Si que es verdad Que ya noto Como que Está Si no se está encajando Ya se ha encajado Porque me pega Las pataditas Más bajas Y Y nada Yo creo que ya está bajita Ya se va bajando La barriguita Aparte que Muchas de vosotras Me decís Que tengo la carita hinchada Y eso Que como os dije No he engordado Prácticamente Nada Dentro del embarazo He engordado 7 kilos Bueno Desde la última vez Que me pesó La matrona A lo mejor Ahora he engordado Algún kilito más Pero vamos Que va muy muy bien ¿Por? Porque muchas veces Me veo Y no No Sí, ya Bueno No chocletillas Voy a bajar la basura Como veis Ya me he desmaquillado Ya me he aseado Y nada Jonathan se ha quedado Haciendo las últimas cosas Que teníamos que hacer en casa O sea De tema de limpieza Y yo mientras voy a bajar A hacer la compra Para comprar algo Para comer Porque estamos a primeros de mes Y necesitamos ir a la compra Somos así Bueno con chocletillas Lo que os iba contando Y es que Jonathan y Martina Se han quedado en casa Recogiendo Bueno recogiendo Ordenando las cosas Que había por medio Porque la casa Está recogida de ayer La verdad Así que bueno El caso es mantenerla limpia Y yo voy a ir a comprar A la carnicería Algo para comer Porque como os he dicho Tenemos que ir a la compra todavía Y también tengo que pasarme Por la farmacia Porque encargué Unos chupetes personalizados Y a mí este tema De chupetes y tal Me gustan siempre Cogerlos de la farmacia Porque siempre lo veo Pues más seguro Y nada Voy a la farmacia Y luego a la carnicería He ido a la farmacia Pero todavía no tenía No había venido Correos A A traerle los chupetes O sea Me imagino yo Que a lo largo de la tarde Estará Porque a mí Correos ya me había enviado Un mensaje Como que estaba O sea Como que estaba enviado No sé Qué lío más raro Como tengo confianza Con las chicas De la farmacia Y tienen mi número De teléfono Pues en cuanto llegue Me llaman Y listo Así que como vivo cerca Y bueno Guchufletillas Como sé que se va a generar Un polémica Porque siempre se genera Respecto al tema Del chupete Os voy a aclarar Que sí Voy a dar el chupete A mía Seguramente Se lo dé a partir De los 15 días Más o menos Que es cuando se recomienda Que se debe de dar Si le das Lactancia materna Para que Bueno pues para que Se sujete bien al pecho Y no se acostumbra A la tetina del chupete Y sí Se lo voy a dar Por una sencilla razón Y es que con la experiencia Que tengo de Martina Pues Martina Era muy dependiente De mi pecho Entonces lo que Me sucedía Es que la tenía que dormir Con el pecho Si la quitaba del pecho Y me quería ir A recoger O me quería ir A hacer otra cosa Se daba cuenta Y quería otra vez Que la pusiese al pecho Entonces yo la tuve Que poner el chupete Porque si no No podía hacer Absolutamente nada Y bueno Antes por así decirlo Solo me tenía que encargar De Martina Que no era Tan preocupante O tan Agobiante Para mí Pero ahora mismo Me tengo que ocupar De Mía Y de Martina Y Martina No deja de tener Dos años No deja de ser Una niña Muy dependiente Que necesita todavía Mucho de nosotros Y claro Si Mía Imagínate Que me sale igual Y quiere estar Todo el rato Agarrada al pecho Pues Martina No va a tener Ese tiempo Entonces prefiero Que Mía Este con el chupete Dormidita O este entretenida Y poder dedicarle Ese momento A Martina Que no La tenerla Todo el día Enganchada a mi pecho Es una decisión Muy personal Y como siempre digo Creo que cada padre Y madre Intenta hacer Lo mejor Para sus hijos No debemos De ser juzgados Sé que con Martina Por ejemplo Me está costando Muchísimo Quitarle el chupete Y ya prácticamente Martina O sea Solo lo utiliza Para dormir O si está muy cansada O si tiene así Un mal momento En plan Que la hemos regañado O lo que sea Es muy difícil Porque muchas veces La ves como por así decirlo Sufrir Que lo pasa mal Y como que te debilita Un poco Y hay que mantenerse Ahí firme Pero bueno Nosotros lo estamos Intentando hacer Lo mejor Yo que sé Yo nunca haría algo Que pudiese perjudicar A mi hija Es que es así Y ya está Y no sé Y a veces me siento Muy juzgada O me siento Por así decirlo Mala madre Con algún tipo de comentarios Y creo Que la gente Se debería de dar cuenta Que hay ciertos comentarios Que pueden hacer daño Y que se deberían de evitar Que sí Que lo puedes hacer Que sí Que hay libertad de expresión Que sí Que estás en tu derecho Por así decirlo Pero jope O sea Un poquito De compasión por los demás Que los de detrás de la pantalla Tenemos sentimientos Y nos hacen las cosas daños Y más cuando Por así decirlo En algunos aspectos Te juzgan como madre Jope O sea Y es que muchas veces La gente que te juzga como madre Ni siquiera es madre Entonces es que Vale Hay gente que te lo dice Bien Porque es odontóloga Porque Se dedica A A estar con niños Porque tiene una profesión así Que pues Que tiene que estar con niños Pero Cuando eres madre Es totalmente diferente Aún así ¿Sabes? Es que Es que no sé O sea Bueno Que no me voy a enrollar Más Ay que mentiroso Que mentiroso Y esto Para mi chiquitina Que se ha portado muy bien Pero después de comer Después de comer Después de comer Lo que pasa es que La sopa se la va a querer ya Si el ya del chocolate pasa El chocolate pasa Y pa' mía ¿Si? Mirad Martina ve Los juguetes Abriendo juguetes Y Youtube Y lo habla En rumano A lo mejor es que La niña habla Pero lo habla en rumano Y no lo entendemos Y por eso ¿Sabes? ¿Qué vas a hacer de comer? De pollo Para Y pa' Dale ahí Moreno Que arte Nadie hace Los filetes Empanados Como él Guapa Te haces pillar los dientes ¿A que si? Si Porque tienes pasta de dientes Por toda boca Si Yo la voy a entrar a trabajar Hoy a las dos y cuarto Y luego se nos echa el tiempo encima Y vamos a seguir poniendo Salchiquetada Y yo niega la comida Y yo recogeré luego la cocina Lo que toca Es así A ver Súbeme el fuego Anda Súbeme el fuego ¿Quieres pan? Sí ¿Luego no vas a comer? ¿Cómo decir que no ha sacada? Lo he dicho Yo Natalia se ha ido a trabajar Y como Martina y yo nos quedamos solas Hemos decidido ir a casa de mis abuelos Me he maquillado un poquito Y me he arreglado Porque me noto la cara ya un poquito hinchada A ver Estamos ya casi de 37 semanas Y es totalmente normal Pero oye Que me veo yo un poquillo así fea Así que digo Me voy a arreglar Y me voy a maquillar un poquito Porque si no Voy con cara de muerta todo el día Y nada Me han llamado las chicas de la farmacia Como os comenté esta mañana Había comprado unos Chupetes personalizados en la farmacia Y Y no estaban esta mañana Pero me han llamado hace un ratito De que ya estaban Así que como iba hacia el tranvía Para ir a casa de mi abuela Pues Ya los he cogido Son Estos de aquí Ahora os los enseño En cuanto Me pare En la parada del tranvía Os los enseño Porque son súper bonitos Yo ya los he visto Y me chiflan Me encantan No os creáis que hace frío Porque la verdad es que hace un calor hoy Increíble Para ser noviembre Pero Martina Últimamente Quiere ir con su mantita A todos los lados Y no hay manera de quitársela ¿Te la quito? Está triste Porque se ha ido su papá Hace un rato Últimamente tiene mucha papitis Y se ha llevado un berrinche Y se ha llevado un berrinche La pobre ¿Verdad? Quiere estar con papá Ay Mirad Cuchurletillas Estos son Los Chupetitos Que hemos cogido A mí Este Este Que es Fucsia Con cuadritos blancos Muy bonito Este de aquí Que es un zorrito Este chupete de aquí Que me gusta mucho Son rosita a palo Con puntitos negros Que también pone Mía Y El Portachupetes Que también pone El nombre De Mía Son muy Cuquines La verdad Ya me diréis Si os gustan O no Cuchurletillas Me empecé A encontrar Tan mal Por el mospipado Empecé a tener Fiebre Y estaba Super Pluff Que no me apetecía Ya grabar más Así que No os grabe más De ese día Espero que Lo que hayáis visto Os haya gustado Un besote Muy muy grande Y nos vemos En el próximo día Muchas gracias Por estar ahí Y nada Pues eso Espero que os haya gustado El vídeo Buen